Y bueno, ayer comenzábamos este comentario internacional junto a Carlos Zárate, conversando precisamente. Carlos, buenos días, de Ecuador. Muy bien. Hablamos ayer del estado de sitio, pero jamás imaginamos a lo que iba a escalar y a lo que iba a terminar en las próximas horas, todo esto que estábamos conversando. Sí, yo creo que ayer a esta misma hora la escena era totalmente diferente. Y ojo, yo tengo la sensación, también lo saludo a usted que nos está viendo, que esta declaración de conflicto armado interno, conflicto interno armado, más la designación de 22 bandas como objetivos militares, finalmente terminan presionando en situación que quiero que, junto a Karina y ustedes, la analicemos. Nuestro invitado acaba de hablar de deficiencias en términos políticos y en términos de acción policial. Dividamos las cosas. En términos políticos, Ecuador hace rato que viene con problemas en enfrentamientos entre correístas y la oposición ecuatoriana, que lo han vuelto prácticamente ingobernable. En términos policiales, esta escena que es la toma del canal de televisión y el desesperado ruego de la persona que estaba ahí por que no se agravara la situación, lo que refleja es una progresiva pérdida de autoridad del Estado en los últimos cuatro o seis años. ¿En qué se refleja eso, además? En que Ecuador, más allá de un punto de paso, y esa es una elección para nosotros acá en Chile, más allá de un punto de paso, que era Guayaquil, en el sentido de que era un puerto de salida, se convirtió en un problema de orden público en la medida en que el Estado no enfrentó adecuadamente esa amenaza. El narcotráfico. El narcotráfico. ¿Cómo enfrento el narcotráfico? Que es un buen ejercicio instalar esa idea. Primero, lo enfrento con la policía, mientras seguimos revisando otras imágenes, policialmente, como estamos viendo ahí, con detenciones, con acción contra quienes trafican con las drogas. Lo enfrento, además, tratando de romper la cadena financiera de los narcotraficantes. Ojo con eso. Los narcotraficantes obtienen plata de su negocio ilícito y la invierten, la colocan, y por lo tanto hay que agarrar esa fuente donde está invertida esa plata, por ejemplo, e intervenirla. Intervenirla financieramente, expropiar, actuar en ese sentido. El tema está, lo que planteaba también recién nuestro entrevistado, hasta qué punto el narco, el mundo narco, está también involucrado, por ejemplo, con el poder, con la política. Y ahí cambia la figura. Claro. Dentro de esa intervención que yo estoy hablando con respecto a temas financieros de los grupos narcotraficantes, hay también una intervención que tiene que ver con el tráfico de influencias y la corrupción, y leyes que agraven esos delitos. Exacto. Ayer en Ecuador hubo más de 30 atentados. Nuestra alianza informativa nos entregó imágenes de aquello y detenciones. Entonces, quiero detenerme en aquello de la corrupción. Porque si usted va a enfrentar al narco, puede enfrentarlo a nivel policial, pero no va a conseguir nada. ¿Qué sigue para eso? Sigue una política que tiene que ver de colaboración, lo hemos planteado, lo ha planteado el mismo gobierno, entre las policías del Pacífico, el suramericano, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, con respecto a temas de bandas de narcotraficantes. Articular una política que impida, por ejemplo, la comunicación dentro de las cárceles, y la otra que es muy importante, es tratar de obtener el sometimiento a la justicia. Todo este panorama que yo le estoy contando, ayer lo comenzó a vivir Ecuador. ¿Cuál es el drama de este panorama? Que cuando usted designa a un grupo de personas como objetivo militar, le está declarando la guerra. Y por lo tanto, mientras vemos algunas imágenes del líder del movimiento, por lo tanto, esa designación de guerra también va a provocar bajas en los civiles. Y también hay que ver, además, antes de ir contigo, si es que el gobierno ecuatoriano y los gobiernos continentales están dispuestos a enfrentar al narco en términos de lo que puede pasar con bajas civiles. Exacto, mira, y ahí estamos viendo la imagen recientemente de Adolfo Fito Macías, el líder narco, que generalmente desapareció y gatilló de alguna forma toda esta ola de violencia que se está viviendo en Ecuador. ¿De cuántas personas fallecidas se habla hasta el momento, Carlos? Hablamos de ocho fallecidos ayer y eventualmente más a medida que vaya pasando el tiempo. Lo que es importante acá es destacar una situación. El Estado es el que está enfrentando a los narcotraficantes. Y por lo tanto, cuando uno convoca a un Estado a actuar contra los delitos, tiene también que prepararse para respaldar a ese Estado en esa lucha. Exacto. Hay un ejemplo para terminar, y con eso vuelvo contigo, Karina. Lo que le pasó a Colombia cuando los narcos presionaron de tal manera que cooptaron al Congreso colombiano y Colombia aprobó una constitución que prohibía la extradición de colombianos al exterior. Y por lo tanto, vamos a ver si las bandas ecuatorianas tienen ese poderío suficiente y ojalá no lo tengan y que el Estado de Ecuador venza a los narcotraficantes. Sí, imagínate, hoy ya está con las clases suspendidas, todos los niños de Ecuador. Está todo suspendido. Llegaron unas imágenes de Guayaquil, que no las alcanzamos a montar, que era prácticamente una ciudad desierto. Así es. Karina, muchas gracias. A ustedes también. Buenos días, Carlos.